El delantero en área propia, estaba más pensando en dejar pasar el balón, estamos en Getafe El pase es espectacular, de redondo De redondo a mano, del moral A mano del moral, también un poco de suerte porque desbala Arbeloa Sí Pero define muy bien el chaval, define muy bien Mala suerte del defensa, Chapi Sí, yo no voy a decir más comentarios Bueno Me los guardo para cuando estemos fuera de él ¿No me empiezas a decir qué difícil es defender? Porque vas a parecer a Andújar con lo de qué difícil es arbitrar Va a llegar el segundo gol de otro buen pelotero, Nacho, ya en el 68 Pero la jugada en sí es espectacular Es que el Jeta juega y juega mucho Pachón, Casquero y Nacho Qué bonita jugada Y golazo Juegada de ataque de balonmano Sí, la transición de un lado a otro Está bien, ¿no? Toma, 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 dame y pum Y le rompe un comentario, ¿no? Pachón en el salto le rompe la nariz ¿Pachón? Sí, sí, le ha hecho sangre a Casquero Le ha hecho pupita Sí, sí, pupita A mí lo que más me ha gustado es lo de Cortés Que amagó... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!